Con muchísimo gusto estamos acompañando tanto al personal del banco como al personal policial y de salud que están acompañando a este pago precisamente. ¿Cuántas personas reciben hoy este beneficio? Y en la localidad alrededor de 250 personas, que si bien hay algunos que no pueden percibir porque hicieron la solicitud y no se encuentran en la provincia, pero sí es alrededor de 250 beneficiarios del IFE. ¿Pudiste cobrar? Sí, está muy lindo la cobra, mucho una ayuda. ¿Qué tal fue el trámite? ¿Fue rápido? Rápido fue, un ratito le... ¿Es la primera vez que cobras? No, tercera vez ya con este. ¿A qué te dedicas? Ahora a trabajar. ¿Es una gran ayuda para vos? Una gran ayuda para mi familia, a todo. Mucho la ayuda a mi madre. ¿Es una ayuda para todo el grupo familiar? Para todo. Y que el banco venga a tu localidad, ¿te ayuda también? Sí, muchísimo, bastante me ayuda. Ya pude cobrar. ¿Qué te pareció el trámite? ¿Fue rápido? Sí, muy rápido. ¿Qué te parece recibir este beneficio otorgado por parte del gobierno nacional? Está bien. ¿A qué te dedicas? Trabajo de ama de casa. No, está bien así, ayudar a las personas que quieren emprender algo. Yo, por ejemplo, emprendí un microemprendimiento de ropa y eso me ha ayudado bastante. ¿Con esta ayuda podés seguir creciendo en tu trabajo? Sí, claro que sí. Sirve para muchas personas que necesitan, hay muchas personas que se cabren sin trabajo y es una gran ayuda al gobierno. ¿Es la primera vez que cobras? No, la tercera. ¿La pudiste cobrar? Sí, gracias. ¿Es la tercera cuota que cobras hoy? Sí. ¿A dónde te dedicas? Yo trabajo por Changa nomás, Changita. Yo tengo trabajo seguro. ¿Y cómo recibís esta ayuda? ¿Cómo te viene? Me viene gracias a poder pagar todas las cuentas porque lo que ganamos no nos alcanza. Me viene gracias a Dios y una ayuda muy linda. ¿Para vos y para tu familia? Claro, para mi familia, para poder seguir pagando las cuentas o el sueldo no alcanza. Es muy caro las cosas, la luz, eso. Muy caro. Y que el banco venga a pagarte en tu localidad, ¿te ayuda? Sí, me ayuda mucho. Nosotros no podemos ir a Formosa a cobrar una buena ayuda que el gobierno está mandando. Le damos gracias al gobernador por esto. Sí, me parece muy bien. Estoy contento porque es un gran beneficio para mí que yo solo me dedico a la granja. ¿Se puede trabajar en esta pandemia? Sí, se puede laburar. Hay que cuidarse nomás. Si te pones de acuerdo a los protocolos, se puede trabajar. Excelente. Muy lindo, por suerte. ¿Es la tercera cuota que cobras hoy? Sí, así es, la tercera cuota. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando profesorado en educación primaria, en tercer año, acá en el instituto. ¿Esto te ayuda para tu carrera? Sí, excelente, me viene re bien. Una ayuda extra, siempre. Gracias. 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 Gracias.